Es una lucha desesperada. Aloha Collert casi la considera perdida. Docenas de grajos se instalaron en sus campos. Hace años que el granjero orgánico suizo mira con impotencia cómo sus lechugas son picoteadas por las aves. Redes, alarmas, espantapájaros, nada dio resultado. Tan solo el año pasado perdió unos 45 mil euros. El año 2015 me puso contra las cuerdas. Me sentí un poco desesperado. Con un 100% de pérdidas ya no sabe uno lo que hacer. Pero Collert ya no está dispuesto a tolerar la destrucción de los grajos. Por ello solicitó un permiso oficial ante el cantón para poder liquidar a las aves. Entre tanto, los grajos atacan a muchos horticultores de Suiza. El encargo de exterminio fue para Daniel Gerber, el mejor cazador de grajos de Suiza. Sus señuelos de plástico móviles atraen a sus congéneres de carne y hueso al amanecer. Es sorprendente que un método tan sencillo funcione con pájaros tan inteligentes. Una vez que se acercan, ya no hay nada que hacer. Gerber no tiene piedad. Esta mañana tuvimos 34 grajos. Y dadas las circunstancias, es un buen botín. La activista Katrin Hochuli cree que la caza de grajos no tiene ningún sentido. Para ella, esa no es la manera de ahuyentar a las aves. Los grajos están entre las aves más inteligentes. Se los representa como pájaros de mal agüero, pero tienen muchas aptitudes y son muy inteligentes. Quizás demasiado inteligentes para los humanos. Hasta ahora los grajos siguen revoloteando sin demasiadas preocupaciones, pese a que Daniel Gerber no descansa. Lo peor es que tampoco se puede cocinar nada rico con estas aves. ¿Le gusta la sopa de grajos? De ninguna manera. No, no. Yo me inclino por alimentos más convencionales. La sopa de grajos no llega a mi mesa. A final de año, el cantón hará un balance. Si las pérdidas disminuyen, el año que vienen las aves tendrán un periodo de gracia. Pero hasta ahora no parece que eso vaya a ocurrir.